Una mujer en Estados Unidos se caracterizó para un concurso de disfraces como la monja que se ha hecho viral por aparecer bailando arriba de un juego mecánico llamado tagada y que ha sorprendido debido al equilibrio que tiene a pesar de la velocidad del juego giratorio. En el video compartido en TikTok, se ve a la joven caminar por las calles portando el disfraz y una pequeña réplica hecha de cartón de la atracción mecánica a su alrededor. Yesenia García, la creadora de este disfraz en Estados Unidos, comentó en la misma publicación que solo ganó el segundo lugar. Esta noticia decepcionó a los internautas, quienes no tardaron en reaccionar. ¿Y quién ganó el primero? Porque esto está muy top. Los jueces claramente no vieron el video en el que se inspiró y toda mareada para que no más sea el segundo lugar. Puede leerse en el mismo post. La popularidad de la monja de Durango ha sido tal que incluso un vendedor de ropa en el fienguis también creó su propia versión, conocida como la monja de la paca, a la que se le ve bailando sobre la mercancía. Incluso, recientemente una novia utilizó el tema y aunque sin disfraz, colocó a sus invitadas a su alrededor para aventar el ramo en su boda.